¡Hola chamas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Chamas, miren, ya empecé a grabar el audiolibro de... Me enredé, perdón. El audiolibro de... De Lenguaje del Amor. Me equivoco mucho. Me equivoco mucho, demasiado, en serio. Estoy tratando de hacerlo mejor. Cuando salga, por favor, denle mucho like, en serio. Para configurar esto, este micrófono fue una aladilla, pero lo logré. Se escucha muy bien. Gracias, micrófono. Me vas a acompañar por mucho tiempo. Entonces, ajá, estoy en eso. Estoy organizando los otros capítulos de la otra historia. O sea, adelantándolo. Adelantando algo. Porque estoy aquí, allá, aquí, allá. Ustedes saben, mientras no haya ruido, yo grabo. Pero empezó a llover y... Dejé de grabar. Empezó a llover. Eso es un milagro. Es que hacía mucho calor, perdón. Me emocioné. No es que me equivoco, sino que cuando estoy hablando, como que me enredo. Bueno, sí me equivoco. Yo explicando. Entonces, este... Sí, va a tardar. Por eso, desde ahorita, lo estoy empezando a grabar. Y eso, eso es lo que quería decir. Voy por el primer capítulo y ni siquiera por la mitad. Pero eso, que ya se viene el lenguaje del amor, pero ahorita no. Así que esperen. Porque lo estoy grabando. Ya entiendo por qué en las películas y los comerciales siempre salen tarde. Porque primero graban y después... Ay, no. Yo me entiendo. Bueno, total. Hasta mañana. Cuídense. Tomen agua. Las quiero. Chao, chamas.